Vecinos del distrito de Chilca retuvieron a un presunto ladrón, amarrándolo con soga en las intersecciones del Girón Ancash y Girón Cáceres. En circunstancia de que se estaba cometiendo el robo, pudimos llamar a Serenazgo y en cinco minutos ellos vinieron, se acercaron al predio, logrando atrapar al ladrón que estaba abortando los espejos de mi vehículo. Con el apoyo de la Serenazgo y la policía logramos intervenirlo y lo hemos traído acá a la comisaría de Chilca. Eran las 8 y 40 de la mañana cuando el intervenido de nombre Brian Leonidas Sarmiento, de 20 años, en evidente estado etílico, intentó sustraer algunos objetos del interior de un vehículo. Al no lograrlo, rompió el espejo retrovisor de la unidad de placa B8P248, que pertenece a Jonathan Cueva Tigyas, de 26 años. Habían retenido a un presunto delincuente, en donde nos entrevistamos con el señor Jonathan Cueva Tigyas, quien indica que su vehículo lo ha dejado estacionado en la puerta de su domicilio, y los propios vecinos se han percatado que un presunto delincuente, utilizando la modalidad de vitroca, había sustraído un espejo retrovisor de su vehículo. El sujeto al ser intervenido se mostró irrespetuoso con los agentes, se reía y burlaba. Ambas partes fueron trasladadas a la comisaría para la denuncia correspondiente.